Cuando en la noche te envuelven las alas de tu desueño y tus tendidas pestañas semejan arcos de ébano, por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinar tu dormida cabeza sobre mi pecho, tierra, alma mía, cuánto posea la luz, el aire y el pensamiento. Cuando en la noche te envuelven las alas de tu desueño. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios iluminan de una sonrisa el reflejo, por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasó como la nube del mar sobre el ancho espejo, tierra, alma mía, cuánto deseo, la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios iluminan de una sonrisa el reflejo, cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto. Por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasó como la nube del mar sobre el ancho espejo, el alma mía, cuánto deseo, la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando en modice tu lengua, ese apresorato aliento, y tus mejillas se inciden en torno a tus ojos negros, por ver entre sus pestañas brillar con húmedo fuego la ardiente chispad que brota. De volcán de los deseos, tierra, alma mía, por cuanto espero, la fe, el espíritu, la tierra, el cielo. Cuando en modice tu lengua y se apresura a tu aliento, y tus mejillas se encienden y entornan a tus ojos negros, cuando en modice tu lengua y se apresura a tu aliento.